Que me cansaste, nene, que estás ahí, po, 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 ya está, para Estoy 100% seguro de que a Selena ya la he traído al canal Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que no la traigo Pero creo, creo que alguna reacción a Selena sí hemos hecho Entonces, ¿sabéis que me gusta de vez en cuando traer artistas internacionales? No preocuparse porque voy a activar los subtítulos No sé si estarán bien, puede que sea un desastre Pero yo los voy a activar para quien no sepa inglés o no le interese el inglés Pues podamos leer la letra todos Esperemos que esté bien, no lo sé El tema se llama Singlesun, que es estar soltera pronto Va a traer algún salseíto el tema, no lo sabemos, vamos a ver Spoiler, si normalmente no conozco la vida de los artistas que traigo, la vida personal De los internacionales, menos Así que si tira alguna pullita a alguien, no la voy a pillar Así que si me la ponéis en comentarios, os lo agradezco Porque no sé de qué va a ir el tema, pero vamos ya, por favor Pero, pero a ver, a ver, a ver, a ver Está diciendo, le está dejando una nota Para dejarle No, a ver A ver, chicas, bueno y chicos también No hagáis esto, tío No, no hagáis esto Ninguna de las opciones que ha dado son Yo creo, a mi forma de verla, correcta Si habéis tenido algún momento con alguien en el cual ya sois relación No lo dejes a una nota Ni por teléfono Tío Mira Después de en persona, que es como se hacen las cosas La segunda opción que sería viable en todo caso Sería por teléfono Que por lo menos le estás hablando Pero ni mensajes Ni notas en ningún sitio Ni no sé qué del abrigo que ha dicho Eso no es una opción No En el bolsillo de su abrigo Está bien, no está bien Hostia, el tema A ver, el tema es obviamente de una persona Que si es una pareja De una persona De una No sé qué decir Una de las de la pareja Una de las personas que está involucrada en la pareja Ya está más que superado Aunque no se ha dejado Y otra persona Pues no Se entiende que no sabe nada También te digo Suele pasar en las parejas Que cuando se Hay un break Cuando se deja Normalmente Una de las personas Lo tiene más trillado Más pisado El terreno Más Ya sabía que iba a pasar Porque incluso es la persona quizá Que lo deja Como diciendo Mira Yo ya Esto se estaba desgastando Yo ya no sentía O sea, ya no había sentimiento Entonces se deja Y la otra persona Que quizá está en otro momento De la relación Sufre más Porque no lo quiere dejar Entonces Entiendo Que Selena está representando Pues la chica Que literalmente No es que lo haya superado Es que no Como si no estuviese Porque se está preocupando El fin de semana Es como a ver Te voy a dejar el fin de semana No me llores Porque tengo que ir por ahí De party No me llores Es un poco el resumen Yo me limito a leer ¿Qué está diciendo? Joder ¿Qué joder? ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto en la nota? I'm sorry I can't Lo siento No puedo No me odies Pero tío Ni siquiera tiene Ni siquiera se podría llamar Párrafo lo que ha puesto O sea, son Palabras sueltas Porque no es ni una frase O sea, es Ta, 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 ta O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis En siete Partes ¡Ah, mierda! Escuchándolo ahora no me acordaba De lo bien que cantaba, eh, Selena Es que Selena no es una artista Que yo escuche mucho Lo escucho de vez en cuando Pero no mucho, mucho Y joder O sea, son las artistas Que tienen una voz de pulida De la hostia Es increíble Tienes rollitos en Tepa, eh Claro, ella está ahí En el bar Bueno, en el restaurante Mejor dicho Y hay una pareja enfrente Y claro Es la miradita de Puff, ¿sabes? Depende de cómo hayas salido De una relación La miradita puede ser Buah De la que me he librado Eh, veo una pareja Y me dan ganas de potar Que cansado Estoy hasta los cojones O Hostia Cuando yo tenía pareja La he hecho de menos ¿Sabes? Hay dos formas de verlo Y yo creo que la mirada Es de Mira, o sea Que vengan mis amigas Ya porque Me dais ganas de potar Con vuestro momento romántico De cena Me dais asco Sí, vamos Que me lo he pasado bien Pero que ya está Que ya es hora de buscar a otro Que me cansaste, nene Que estás ahí Po, 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 po Ya está Fuera Toma por culo Joder Qué duro Qué duro, eh Eh También os aviso Vuestra pareja Puede cambiar Durante la relación Y de repente Ser una persona quizá Que se cansa rápido De las cosas Y de repente Pues quiere cambiar Y necesita un cambio En su vida Y os dejan Y prefiere ir por su lado Porque se ha vuelto Quizá un poco más liberal O menos Menos monógamo El asunto El plan de decir Mira, me cansas Voy a por otro O a veces A veces Ya son así Las personas Y no hay que cambiarlas Tú conoces a alguien Lo conoces de fiesta Y es una chica o un chico Que tiende a Pues oye Pues a tener Pues eso Estar un día así Otro día así Cambios repentinos De comportamiento Muy volátil la cosa Y tú crees Que lo puedes cambiar Y cuando ya llevas un año De repente Te dejan así Con una nota Y dices ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ser? No, es que ya era así Entonces es importante Conocer bien a las personas Y no engañarse Porque, ¿sabes? Yo qué sé Suena muy bien el tema Que por cierto Estas escenas Son en un karaoke Buah Me tenéis que ver Cuando voy yo a los karaokes Cierran el sitio Solo para que cante yo Es brutal Mira, se me eriza el pelo De acordarme Es una cosa loca También te digo Hay un canto un poco En la canción Hay partes de la letra Que entona un poco El rollo de O sea, soy libre Y puedo hacer lo que quiera Es decir Cuando tú estás En una relación Que te controla O que te tiene sumisa En el nivel negativo De, ¿sabes? De estar atrapada Cuando sales Necesitas recuperar Lo que nunca se te dio de quitar Que es la libertad de ir Y hacer lo que te dé la gana Porque la tenemos todos y todas El hacer lo que nos salga Entonces Es un poco el texto de ¿Sabes? Yo puedo salir hasta la hora que quiera Con quien quiera ¿Sabes? Entonces Tú tienes que conocer A la persona con la que estás Si a la persona con la que estás Le gusta salir por la noche Hasta las seis de la mañana Y eso no va con tu estilo de vida Chico O chica ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué oprimes? ¿O tienes ahí? ¿Intentas como cazar a esa persona Y tenerla controlada? Así No va a servir de nada Somos quienes somos Y somos como somos Y ya está Y no hay que hacer 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 Yo entiendo que es el foco De la piscina Que la Que a por la El foco que está dentro De la piscina Parece que el agua Está como verdosa Porque si el agua Está así de normal Y es el color del agua Selena Yo me salía rápido del agua ¿Por qué? Ay Lo pone Espera Que lo pone en el pantalón Que estará O sea Fíjate Claro Es que ojo También es verdad Que single zoom Doble S Como de Selena Todo tiene un jueguito Pero en el pantalón Lo pone Que estará pronto soltera Es que si te lo pone En el pantalón Chico Más avisos Tú estás ahí Imagínate Le toca a él Lavar la ropa Y está planchando Y está como Dejándoselo ahí En su cajón De repente Les A ver Te estaban diciendo Ya que iba a pasar Y ya que es Mirálo ahí Ojito ¿Quién sigue? La verdad que es guay Que después de tanto tiempo De no traer a Selena Traerla con un temita Que además me gusta Porque suena muy fino Pero es momento ahora De que en comentarios Seáis sinceros y sinceras Y pongáis Si Sois personitas De pues yo le dejo Una nota Y Ah O más importante ¿Cuánto tiempo De relación creéis Que es necesario Para que Se deje De una forma De oye Pues quedamos Y lo dejamos O Yo te escribo Un mensaje Tú lo lees Cuando sea Y ya Pues eso Que te pasa muy bien Yo no me voy a pronunciar Porque Me va a caer A mí al final Y ya está En comentarios Me ponéis que queréis ver esta semana De reacciones Porque volvemos un poco al ritmo Que estoy un poco oxidado Y nos vemos en la próxima Chao